Hola, hola a todos. Hemos llegado a otra isla que ya es la última isla de todas las islas de San Blas, ¿es correcto? Y aquí se llama, ¿cómo se llama? Calidoña. Calidoña, entonces el recorrido estuvo un poquito largo, hicimos unas 5 horas por ahí y pasamos por varias islas y eso fue muy interesante, ya luego les vamos a contar. Y ahorita ya llegamos por fin, llegamos un poco hambrientos y llegamos a un restaurante y este es el dueño del restaurante. Hola, mi nombre es Ati. Ati, hola Ati. Estamos acá en la comunidad de Calidoña dentro de la comarca con la llave. Estamos en la funda Doña Amelia que se llama mi restaurante. Tengo hace 14 años que estoy recibiendo a la gente extranjera y siempre iban contentos y regresan y vuelven y muy amistosos. Y me gusta hablar todo y cualquiera preguntita estoy a la orden y casi a nivel en el mundo ya me conocen mucho a la gente, ¿no? Pero algunos que son de primera vez que me conocen ni siquiera conocer. Estamos a las manos así abiertas. Y otra cosa, tenemos también una isla que se llama Atidup. Atidup es una islita. Ahora te lo muestro en el que yo tengo en el otro también. Atidup es significa, como mi nombre es Ati, entonces Duk en Kuna nosotros decimos Duk es una isla. Sería isla de Ati. Oh, ok. Es el significado. Ya. Es muy importante. Como usted me había preguntado y si quieren contar algo de la comida. Sí, ¿cuántas de la comida? Claro, nos estaba contando, bueno ahorita nosotros vamos a comer una comida completa que es con pulpo y lleva arroz, lentejas y el pulpo, ¿cierto? Ensaladita. Ensaladita. Y estamos esperando la comida y en Panamá se come mucho la comida criolla que es lo que nos acaba de explicar y el arroz, los gandules o gundules. El otro día nos corrigieron. ¿Arroz con gandú? Gandú o gundú. O gundú. ¿Cómo se llama? Como el cuándo. Allá en Panamá comimos un arroz con gundú. Ah, ya, ya yo sé cuál es. Arroz con guandú. Guandú, exacto. Arroz con coco lo dicen también, lo revuelto así. Arroz con coco ya. Y comen mucho pollo y guisados, carne, pollo asado. Y esa es un poco de la comida típica de Panamá y él nos estaba contando un poco de eso. Mira, como a nivel mundial sabemos que cada uno con su cual tiene su comida, ¿no? Para su favorito. Como estamos dentro de Panamá, a nivel nacional de Panamá, su comida criolla es favorito nacionalmente. Pero de la comarca Cunayala tenemos una comida típica también tradicional. Ahora, como el tiempo de cangrejos, cangrejos así los grandes, los traen de la tierra firme. Nosotros preparamos el cangrejo, lo sacamos en los cabezotes, lo cocinamos con leche de coco. Y después lo sacan y después lo echan en un plátano, yuca, ñame. Imagínense, y tú tienes con limoncito o picantico al lado. O sea, es muy diferente la comida de la duble, nosotros decimos de la comarca de Cunayala. Es muy diferente porque, como soy el cocinero también, cuando uno se prepara la comida, cuando alguien pide, como ahora estamos preparando la comida, eso ya trae las comidas preparadas totalmente el gusto del cocinero. Pero, la comida de Cunayala es diferente. Es que el cocinero no prepara a su gusto, sino a la mesa tú la preparas, al contrario. ¿Cómo es eso? ¿Cómo así? Sí, sí, sí. Mira, trae todo, nada más trae así cocinado, todo cocinado, sin sal, sin contimento, nada. Ah, y ya uno le pone al gusto. Y entonces, a su gusto, a su gusto tú la preparas en la mesa. Ya. Y te ponen así, el salsito, picante, y un limoncito. Entonces, a su gusto tú la preparas. Así que sí. Nosotros también le decimos a dule, masi. Mayor parte en el mundo nosotros le decimos dule, masi. Algunos de ustedes le gustan bastante porque es el pescado, es primordial para nosotros aquí. Ya. Claro. Y los caracoles, ayer vimos a un señor que estaba limpiando unos caracoles, que le había comprado y eso. Pero ustedes, ¿cómo los preparan acá? Mira, los caracolitos, los caracoles nos también le decimos cambombia. Yo tengo el de estas, es el cambote, este que está aquí, este. Y el otro que tengo ahí atrás, no sé si quiere conocer la forma de cambombia. Vamos, vamos, sí, claro, vamos a conocerlo. Ven acá. Vamos para allá. Mira, te estoy diciendo, ¿es el cangrejo? Claro. Es el cangrejo, mira. Nosotros preparamos, hay bastantes, son grandes. Sí, pero estos cangrejos son de tierra, no son de mar, ¿verdad? Ese es de tierra. Sí. Del mar nosotros los llamamos centollo. Centollo. El centollo, el otro de langosta, pero ese de la tierra. Ya. Vimos uno en la carretera. Vimos uno en la carretera, sí. Y cuántos cangrejos necesitan para sacar un buen plato de comida. No, como cuatro cangrejos, dos cangrejos, dependiendo usted que te quede en su estómago, ¿no? Mira, aquí nosotros tenemos diferentes formas de ríos. Mira, ese nosotros les llamamos caracoles. Ajá. Cambombia. Esos son los caracoles, ese nosotros les llamamos el moro. Moro. Moro, pero el otro no tengo ahora, el grande, el nosotros tenemos centollo. Es el del centollo, ¿verdad? Como así como el cangrejo, pero tiene, estos son grandes, como así tiene otro, otra forma son grandes. ¿Y cuál es mejor? ¿Cuál sabe mejor? Igual. ¿Saban igual? Iguales. A mí me gustan más que los mariscos, o sea, las combinaciones, por favor. Y entonces el caracol, ¿cómo lo preparan para comer? Mira, para tulemasi nosotros preparamos, lo sacamos, antes yo estaba sacando, yo tenía, ahora ya tengo sangochado ya. Cuando uno quiere comer con tulemasi, lo sacan, lo limpian, lo parten y preparan con leche de coco, con plátano. Y ahí mismo, así, pero como ahora vamos a preparar el pulpo, es muy diferente, ¿no? Y vamos para adentro para que conozca otro más. Vamos, sí. Y además, mira, yo trabajo la pesca, mira, yo tengo en la red, antes yo estaba pescando, en la red de lado. Y soy también artesano, yo me dedico de la artesanía, pero ahora casi no tengo nada. Pero bueno, estas son las molas tradicionales, es el vestimiento mujer cuna de la comarca. Y ellos visten de esa forma, de las... Y ellas, estas, las pegan a sus vestidos, ¿verdad? A las espaldas, las cosen y ya llevan. A ellas mismas lo hacen trabajo y cuando terminan, ya. Y ahora cuando ya hace unos cuantos años usan, después lo dejan para que lo venden a otro negocio. Oye, ¿y estos símbolos, son símbolos, son parte de la naturaleza, tienen algo que ver con sus creencias, su cultura, o es solamente trabajo artístico, digamos? Mira, es el trabajo artístico y además, como anteriormente, como nuestros abuelos, abuelitas, visten de esta forma, más que usan de esta forma. Esta, estas formas que son más bien significado. O sea, la creencia de nuestras abuelitas es así, ¿no? Cuando ese, esa mola... A ver, voy a ir, 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 voy a ir. Sí. Se parecen de esta forma. Sí. Están diferentes, pero ahora ya con la, ¿cómo te digo? La, eh... Se cambian las mujeres del vestimiento, entonces ya se usan de esta forma, ¿no? Oh, qué. Ya mira cómo se están cambiando. Sí. Antes no lo usaban como el cuacamayo, como el pescado, como de otra forma. No lo usan, nada más simplemente lo usan así. O sea, eran símbolos de protección. Eran símbolos de protección. Claro, y ahora han cambiado por naturaleza, por las modernizaciones. Claro, claro. ¿Y hay alguna edad en la que las mujeres empiezan a usar esta vestimenta o no importa eso? Mira, dependiendo ahora cada uno con su cual, ¿no? Porque ese vestimiento de la mujer cuna es muy caro. Cuando empieza a cambiarle. Antes usaban como el traje de así, pero cuando ya tiene como 18 años, ve que ya hace 20 años ya, cuando uno tiene en la familia, ella empieza a cambiar su ropa, su mola, el vestimiento, pero sale muy caro. Sí. Es muy carito porque los tiene que poner la chaquira y todo. Trabajo, todo, ¿verdad? Es muy carito, pero por eso a veces, por la economía, ve que cuando uno anda todavía con su vestimiento del traje, y después cuando se ahorra por el tiempo, entonces se cambia. Claro, sí. Qué bonito eso. Eso nosotros decimos por eso, ven, la Fonda Doña Amelia, ahí dice el... Fonda Doña Amelia, desde el mar al plato, estamos en Caledonia. Ok, aquí está. Para el mundo y para los amigos que... Porque todo el recorrido lo hemos grabado. Entonces, paren acá, porque esta es otra forma de cruzar a Colombia. Que para nosotros ha sido realmente enriquecedora en estos días, y no pensábamos llegar aquí a este lugar, y ha sido muy bonito descubrir. Así que... Así que... Les vamos a poner en Facebook la información de él, de su restaurante, porque también tiene recorridos a la playa que está aquí enfrente, que está muy bonita. Y en donde nos estamos quedando para cuando vengan, ya sepan a dónde llegan. Sí, de la lancha para que los traigan de allá para acá. Estamos casi cerca, ya dos, una hora y media, que ustedes vinieron desde 2.75, el caballaje, la lancha rápida, de aquí hasta Puerto de Dos, son una hora y media. A la frontera con Colombia. Sí. A la frontera con Colombia. Viene la miel, viene salsurro, capurganá, aguacate, triganá, y después acandil, y después turbo. Cuando llega a turbo, ahí uno se recorre donde uno quiere llegar. Claro. Porque hay luces, ¿no? Ya estamos cerca. Vamos, vamos. Mira, aquí tenemos, yo tengo los guardaditas, aquí tengo de los caracolcitos picaditos ya para preparar. Claro. Esto ya está suavecito, nada más hay que prepararlo. Tengo el pollo, tengo pulpo. El pulpo, ahí lo estoy viendo. Ahí está el pulpo, el carnito, las alitas, pero supuestamente la langosta también tenemos, pero supuestamente cuando uno se me encarga de, de, eso sí yo tengo guardadita. Ve que cuando uno quiere la langosta lo sacamos del mar al plato enseguida, por eso dice desde el mar al plato. Ok, muy bien. Venga a ver. ¿No, no, no? Dígame a mí, mire. ¿Qué es el perioche? Mira, aquí nosotros, mira, aquí estamos preparando la comidita. Ahí tenemos para hacer papas fritas, o ensaladita de petido, tomate, pimienta, y ahí tenemos el apio. Acá están las papas. Las papas. Exacto. Y acá ya está empezando a cocinarse nuestra comida. Sí. Mira, hasta los porotitos que lo van a echar, unos porotos. Sí. Frígoles, nosotros decimos los frígoles y los porotitos. Vamos a ver qué es lo que tiene acá adentro. Ahí está arroz casi. ¿Ese qué? Mira. Este es el pulpo yo creo, ¿no? Esa es la sopa. Esa es la sopa. Esa es la sopa. Quineo, asada. Quineo, asada. Quineo, asada, preparamos con el fogocito. Es como un plátano, ¿verdad? Un plátano, así, asaita. Asada. ¿Se lo comen con cáscara y todo? Sí, así mismo. Si quieres probar, tú puedes probar, tranquilamente. Eso, ese es bueno. ¿Cómo se come ese? A ver. Mira. Pero como está, ya está. Pruébalo. ¿Así con la cáscara y todo? Sí. Sí. Mira, esa es la cambumbia. Ajá. Fresquito yo tengo, mira. Ya. Fresquecito. Y si quieres probar, lo puedes coger. ¿Este es qué? ¿Qué es? ¿Es caracol? Ese es caracol. Ah, ok. Este es el fresquito, coge este. Mmm. Muy rico. Rico. Es el fresquito que yo tengo. Acaba de picar y ve que cuando viene la gente, nosotros preparamos. Es que ayer vimos cómo nos estaban sacando de la concha. Y dije a Karen que yo lo había comido que me gustaba mucho. Es muy sabroso. Ajá. Y ahora, como ustedes quieren probar la comida mía del, como de pulpo, vamos a preparar. Y verán cómo hacer, nosotros preparamos. Tú sabes cómo son los cocineros, que uno se prepara. Sí, 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 ¿no? Tranquilamente. Ya, preparamos. ¿Cuánto tiempo lleva cocinando? Uff, desde que yo me ofrezco desde Panamá, yo cocino comida china, nacionales, comida cuna también. Y supuestamente me gusta cocinar y siempre me dicen que yo conozco mucha gente de los cocineros que pasan por acá y siempre yo he preparado. Pero supuestamente como son, a ellos le gustan bastante. Ajá. Pues todo huele muy bien. Sí. ¿Qué tal estuvo ese plátano con cáscara? Estuvo rico. Bueno, ¿verdad? Sí. Sabe... Sí. Un poco como alote. Sabe un poco como alote, ¿verdad? Por el carbono, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí. Pasa para acá si quieres. Así que esta... Fíjate que esta tiene que ser una buena parada obligada para ir a Colombia. Sí. Antes de que se vaya hay que... Sí. Largarla, así es lo... Sí. Es que muchos videos en internet nada más traen el cruce a Colombia como un sufrimiento. Por la gran... Aquí es cuando pasa alguien por acá y pregunta por nombre a Ati. Mi nombre es Ati. Ati. Así me conocen ahí bastante dentro del corregimiento y acá de la comunidad. Apenas cuando llega a la comunidad de Caledonia, tú preguntas por nombre Doña Amelia, Fonda Doña Amelia, o dicen, ¿dónde está el restaurante de Ati? Ajá. Ya saben, supuestamente estoy, porque me conocen bastante gente acá de la comunidad. Ok. ¿Y aquí en la comunidad no hay más restaurantes o ustedes? No, solo yo lo único. Solo usted. Ah, entonces no hay pierde. No hay pierde. Con Ati. Y si cruza de la isla Antigua es muy diferente. Ya es otra cosa, ya de un paraíso uno tiene que estar por allá. Ya está sola allá, ¿verdad? Sí. ¿Es chiquita esa isla? ¿De buen tamaño? Sí. Pues deberíamos ir a grabar después de comer. ¿Pasar un plazo allá? Sí, para que nos muestres también ahí sería bueno, ¿no? ¿Verdad? Claro. Sí. Que nos muestre, a ver qué tal. Bueno, vamos a dejar a Ati por un momento en lo que está la comida y cuando esté lista la comida vamos a regresar con él, ¿les parece? Así es, para probarla. Para probarla y... Para ver el plato de la comida. Exacto, sí, sí, sí. Y entonces será comida y visita la isla. Bueno, los dejamos entonces. Ok.